¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video No, 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 no ¡Gracias por ver! 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 ¡Estoy ya! pues, ¿qué tal para no? ¿qué tal para no? vamos a la siguiente no es todo no es todo no es todo ¿por qué no? así vamos a la siguiente vamos a la siguiente ¿por qué no? no, no, no no, por favor ¡Más bien! ¡Más bien! ¿Quiénes? ¿Quiénes o personas? ¡¿Y las personas tienen mejoras! ¡Ahora! ¡Vá a ser! ¡Vá a ser! ¡Muchas gracias! Caolo, egoicumbre hocho PerО Es nuestra movida. Tres, osh OM Caramo, pude con wysons Caramo, caramo Caramo, caramo Caramo, caramo Caramo Caramo, caramo Caramo, caramo Caramo, caramo Ehhhhh 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 Ehhh Cato osh Y a2 Sipra E Seguir Ehhhhh Y A3 OCHI OCHI Ehhhhh y luegoלק al � препorsitario y se marca el peedor dejo ya iría a la pereza así te daste y era dónde application hizo a su pues que tenemos piso a ustedes me agonizan hasta los exilantes ya los exilantes hizo un trabajo porque tengo que siempre yo trabajo Sí, 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 sí los Estados Unidos con los Estados Unidosاط y sus pañuelos y los pañuelos y los juanitos y el guay para necruos para una guay para no podrás se te he paí que el que mañana exeguece que los hombres en las que en las que en las que en las que hubo 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 de la historia y ahora tenemos hubo 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 y por eso yo voy a ir a la por el amistad o no si me no voy a ir a el asesorio que la guay es la asesoría que el gobierno nos ha dado 2,4% y yo como dije, el proyegorio en 15 años no hay trabajo, yo con 32 años con hogar no tengo trabajo y yo voy a darlesles para esto son que dicen que no, son los típicos son los típicos que el señor que es el que hace en el canal de tu mañana si eres más allá de tu mañana si me en el ayúdenes si me en el ayúdenes pero yo, fíjole, pániense de las cantidades de la ciudad yo me guzaro, fíjole No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no. El 15 de la Zía, el 19 de la Zía, el 15 de la Zía se hizo emplante el operador. Entonces... Entonces, nos بعуганы muy bien... Aquí, como dice elеспублиco, el señor de Balfiírez Papebró. 1 hórhano de friso de 340.000 euros. Ceará de amenazos. Por eso lo dijo, lesotos, sólo que pasaron la Bapap, pero ni niandersos de la Bapap, es una oles muy empresaria de la Bapap. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿ assists tan técnico en misión? ¡Los son overtuos! ¡Los escเรา! El aficionado con Dios nos ayudará a la escena, ¿ diez manmas que se viera esperar antes, Para todos los aristeros, el conocimiento de los aristeros estállos ha dicho, no me olvides el nombre de él. Primero dice que soy patrión y después de la comunidad. Esto no lo sé. Vamos para atrás. Fue una historia, una historia, una historia de la Politecnología. Para todos los que hablamos de la época que tuvimos el tiempo, y uno que dijo que no vienes fuera de la casa. Ahora, estoy confiado por estar en casa. Los aristeros, los aristeros, los aristeros. Ahora, en la Alcantara, en la Alcantara, en la Alcantara, en la Alcantara. ¿Qué es el grupo? ¿Qué es el grupo? ¿Qué es el grupo? Ariacnante. Ariacnante. Ahora, en las palimitadas de las habitaciones, los aristeros, se aplicaron 4 romas. ¿Qué le dicen? ¿Romas, sí, por ejemplo, para pláticos? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? De las que les dices. ¿Qué le dices? ¿Y las le dices? No, no. ¿Qué le dices de las lenguas? ¿Qué le dices de las malas? ¿Qué le dices de las malas? ¿Qué le dices de las malas? No, 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 no. Ustedes han estado un país para un gobierno para un pueblo Porque no me mueran nunca más? ¿No? Pero, ¿qué me mueran? Es el P optimalero es el capital del desteeste, si se me mueran. ¿Quién te mueran a un país? No, si se mueran, ¿no? ¿Por qué me mueran a un país? ¿Por qué, pues yo me mueran? Bueno, no me mueran. Lo comenté, pero lo comenté, ¿por que me mueran? En Thessaloniki, por las que los que no se salsianen las gobernaban a las que no se salsianen? Cuales se salsianen las gobernaban a las que no se salsianen las gobernaban a las que no se salsianen? Alguerne, en las gobernaban a las gobernantes. No, son las gobernantes. Se salsianen. Y en la bicicleta hablamos, ahora. Y en el Vélgium se salsianen las gobernantes de Brussela. Pero esta es para una extensión de los que nos hicieron. ¡Pame, pame, señoras, señoras! ¡Malicante! ¡Todo ova, lo tengo! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8! ¡2, ¿no! ¡1, 2, ¿no! ¡Ena, fíjole! ¡Kosta! ¡Né! ¡Táso, Sucunupi! ¡Gracias, Sucunupi! ¡Ena, Tassouli! ¡Lipón! ¡Onóματα y disfínseis! ¡Túra! ¡Piún θες! ¡Piún θες! ¡Táso, Sucunupi! ¡Táso, Sucunupi! ¡Tú, Fíjole, Pum, que nos ha leído a grámas, ¡Gracias, Sucunupi! ¡Ena cocundef cristiano! ¡¿Tá sucunupi! ¡Pczean económico es y cuajobut! ¡Fivas, la습니다! ¡Chiefe un cabello de la bar ahora! ¡No puede ser el cabello de los créливaremos que nos se vane! ¡Tudo es para romper. ¡Ena, iki cín deuda! ¡Vue anuja, ¡ay, selecciona! ¡Ena, Sonya, alguien tiene commerce, ¡OLLta fue yo! ¡Vue esta pues los motivos! ¡Gracias, enconeces, ¡Sucunupi! ¡Sucunupi 100% másarle! No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.